Y hablando de educación en el hogar, vamos con el tema de hoy de María José César, Semillas de Conciencia. ¿Qué estamos haciendo para educar bien a nuestros hijos? María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas. Hace unos días estábamos reflexionando sobre el Día de la Mujer y hoy quisiera que nos detuviéramos los padres que me están viendo, los papás y las mamás. ¿Cómo estamos formando y educando a nuestros hijos y a nuestras hijas? Porque a veces estamos corriendo, estamos viviendo una dinámica muy acelerada y no nos damos permiso de detenernos. ¿De qué manera cambiamos nuestra historia personal deteniéndonos a mirar cómo crecimos, cuál fue el núcleo en el que vivimos y cómo estamos perpetuando esas cosas en nuestro núcleo familiar, que pueden ser desde cosas que son violentas hasta cosas que son armoniosas. Entonces, ¿cómo me viví yo en mi infancia? ¿Y por qué los quiero traer a esta reflexión? Porque necesitamos reflexionar y mirar nuestra propia historia para no repetir. Reflexionar para reparar y decir, yo viví esto y yo no quiero esto. A lo mejor yo viví esta falta de respeto y yo no quiero traspasar esto a mis hijos. La manera en la que yo puedo cambiar el mundo y puedo cambiar afuera es comenzando a trabajar mi propia historia. Entonces, hoy quisiera que los papás que me están viendo y las mamás volviéramos a reflexionar que es nuestra propia responsabilidad y compromiso personal el formar a nuestros hijos y el trabajar en reparar nuestra historia para formar familias más sanas, para generar comunidades más sanas. Eso no va a pasar si no lo trabajamos nosotros y si no comenzamos primero nosotros. ¿Cómo puedo yo esperar que afuera haya un mundo sin violencia si no he trabajado la violencia que hay en mí? ¿Cómo puedo esperar que los demás traten bien a otros si yo no doy ese trato, si yo no les doy ese trato a mis hijos? Entonces, hoy quisiera que te detengas y reflexiones. ¿Cuál es el trato que das? ¿Cuáles son las creencias con las que te viviste o viviste y que tú vives y las vives a través de tu historia como padre y como madre? Acuérdense que quien no mira su historia está condenado a repetirla. Está en ti trabajar para reparar. Hay una frase, hace unos días estuve reflexionando con unos alumnos de bachillerato. Yo les decía, es importante detenernos a mirar qué hay en mi historia que me marcó, que tengo que sanar para poderlo trabajar y poder crecer y poder transmitirlo. Ese aprendizaje como un aprendizaje, no como una herida. No traspasar mis heridas a las siguientes generaciones. Entonces, esta semana quédate con eso. ¿Cómo estoy formando y educando a mis hijos o a mis hijas? ¿Qué les estoy dando? Y ojalá este sea el foco de reflexión para tu semana para convertirte en un mejor padre o una mejor madre y que a medida que lo hagas, crezcas en tu vida y en todas las áreas de tu vida. Gracias por reflexionar conmigo. Nos vemos la próxima semana. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas.